Y siguiendo con la serie de materiales de la jornada de cultivos de verano, te cuento Ale que también Simbiose estuvo presente en esta jornada. Conversamos con el señor Gustavo Gelmer, el representante de Simbiose para el Chaco. Él mismo mencionó sobre el portafolio de productos que ofrecen para esta región, comentando que son productos 100% biológicos. Pero vamos al material que él nos cuenta más detalles. La empresa Simbiose Paraguay está posicionada en el Chaco ya hace unos años y está con un portafolio de productos biológicos 100% biológicos. Estamos para apoyarle al productor desde la siembra hasta la cosecha. La empresa está promocionando y tiene productos de excelente calidad en lo que a la línea de portafolio biológico se refiere. Lo que estamos recomendando ahora son el tratamiento de semillas, ya que vamos a iniciar la siembra cuando Dios nos mande un poco de lluvia, normalmente a fines de diciembre o principios de diciembre. Lo que le estamos recomendando al productor es nuestro tratamiento de semillas biológico, que es el Bioma Brady, que es para ayudar un poco a la nodulación de la soja. También tenemos el Estimocontrol, que es el Tricoderma, que es un controlador de hongos del suelo. También es un excelente estimulante del crecimiento radicular y también es un promotor de la producción de fitohormonas en la planta. Así como también uno de nuestros productos estrella, que es el Solufos, que son dos bacterias solubilizadoras de fósforo. Si bien en el Chaco tenemos fósforo presente de manera, por decir, abundante en el suelo, todavía eso no está disponible para la planta. Nosotros con esos productos estamos solubilizando el fósforo retenido un poco en el suelo. Estamos ya tres años en el Chaco apoyándolos a los productores con simbiosis y con sus productos. Tenemos ensayos a nivel cooperativa, ya tenemos resultados con productores. Son ensayos hechos con nosotros, pero realmente son ellos los que van a divulgar los resultados. ¿Cómo se dice? Nosotros somos parte interesada, si es que el ensayo no lo realizamos nosotros, lo realizó la cooperativa. Sí tenemos también productores que obtuvieron muy buenos resultados. En promedio el soja hasta 300 kilos más por hectárea estamos teniendo con nuestros productores. ¡Gracias!